Acabo de encontrar esta serpiente Y en esta región no hay serpientes venenosas Sin embargo, no la voy a agarrar con mi mano Porque no quiero que me muerda tampoco Pero la voy a mover, porque si no, Lily, que es el gato de la casa Probablemente la mate, pero necesito hacerlo con una rama o algo así La verdad es que no tengo mucha experiencia manualmente con serpientes Pero quiero demostrar en este video que las serpientes no están ahí para bañarnos Sino simplemente son un organismo más de cualquier ecosistema Las serpientes pueden morder a el doble de distancia de lo que miden Entonces eso es algo a considerar De hecho está moviendo su cola como si fuera una serpiente de cascabel Para imitar a una serpiente venenosa Pero estoy seguro que esta serpiente no es venenosa Está un poco enojada conmigo porque la quiero agarrar Pero simplemente quiero salvarla del gato que está aquí en la casa Perdí a la serpiente, lo que yo no quería es que o entrara a la casa O Lily, que es el gato de la casa, la matara Sin embargo, como pudieron ver, esta serpiente no quería tener nada que ver conmigo Y acabó moviéndose y ahora está en un lugar seguro Creo que el gato no la va a poder matar ahí Pero las serpientes no están ahí para dañar a nadie Simplemente son parte de nuestro ecosistema Y es bueno que haya serpientes en lugares como este Estoy seguro que esto no es una serpiente venenosa En esta región no hay serpientes venenosas Y este tipo de serpientes o culebras sería el término correcto Están aquí para controlar otro tipo de especies Como roedores, en este caso ratones o ratas Ya que estoy en un área totalmente rural Así que no maten a las serpientes Cuídenlas, son una parte muy importante de cualquier ecosistema Adiós